¡Hola, YouTube! Sí, sé que es como una cancioncita, ya es como... Es muy gracioso. ¿Qué tal, hermosos? Bienvenidos a otro video reacción más. Gracias por los invitazos, León. ¡Te vas! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a irte? Castigado, un aliado. No te preocupes, guapo. Descansa, te quiero mucho. Ahora sí, ¿en qué estábamos? ¡Hola, YouTube! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video reacción más. Vamos a estar viendo Gamers Quisieron Trampa y como siempre me acompaña mi guapísimo chat. Miren acá encima mío porque son unos golosos. Así que nada. No toquen ahí. No toquen ahí. ¿Qué están tocando? ¿Qué están tocando? Cochinos. Cochinos. Sentai. Purcos. Purcos. ¿Y cómo? Voy a cambiar acá esto. Animación. Ahí, listo. Ahí está. Vale. Ahora sí, ahora sí. No deben tocar ahí nada raro. Vale. Purcos. Purcos. Y bueno, vamos a estar viendo videítos y si quieres formar parte de estos videos, recuerda venir a TizFundoTV Raccoon. Vete. No de vete de te vayas, sino vete de VTuber. Así que nada. Vamos a empezar ya. Let's fucking go. Si existe un videojuego, no importa cuán pequeño o oscuro sea. Puedes apostar que alguien ha encontrado una manera de hacer trampas en él. Si bien este es un flagelo que afecta en particular a los grandes juegos multijugadores en línea, el uso de trucos Cochinos, puercos, marranos. Cochinos, puercos, marranos. Fingir que tienes habilidades. No. Ya de por sí no es amable. Ay, me atoré. Twista, muchísimas gracias por esas dos subs. Te adoro, guapo. Te adoro, precioso. Gracias. De verdad, te quiero mucho. Gracias. A ver, veamos las funitos, papá. Let's fucking go. Me asusté. Volté un segundo porque me habían traído agüita y escuché flex y dije ¿Qué? ¿Has visto? Escuché flex. Me he cagado. Me he cagado encima. Seguro la gente que estaba haciendo su tarea o trabajando, me lo escuché al directo, habrá dicho ¿Qué? Se habrán cagado también conmigo. Les juro. Les juro. Se habrán cagado bien feo. Si confirmo de Call of Duty está lleno de hack. ¿En serio? What the fuck? Transmitiendo su juego en Twitch cuando de repente esto ocurra. ¡Hala, set! Buenas noches, déjeme perder. ¡Diam! ¿Por qué mi juego siempre se rompe? ¡Ay, Dios! ¿Captaste eso? Rebominemos. No parpadees o te lo perderás. Ahí. No parpadeo. Ah, no me había dado cuenta. ¿What? Ni cuenta. ¿Eh? Pero ni lo noté. ¿What? ¿Qué es eso? Pero el segundo mejor jugador de Vanguard? En un intento desesperado por salvar las apariencias, Frague se disculpó profundamente con la comunidad y afirmó que recientemente había descargado los trucos para obtener máscaras de camuflaje para su arma. Y sin embargo, todo el mundo vio que estaba usando la voz de la voz. ¡Ya! Productivamente los wallhacks. Quiero decir, no somos estúpidos. Puedo reproducir este clip tantas veces como sea necesario. Seremos tontos, pero no estúpidos. Estos son wallhacks con o sin máscaras. Adjunto captura su pantalla su disculpa por los trucos que descargó. ¿Qué? 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 Se descargó para demostrar que no los había estado usando por mucho tiempo, pero su audiencia no le creyó. Rápidamente fue expulsado de camuflaje. ¡Ay, no puede ser! Call of Duty y Twitch, y en un movimiento sinónimo de tramposos que han sido atrapados, eliminó sus cuentas de redes sociales. Normal. Bueno, puede que se haya ido, pero... Deshonra. Desgracia. En su mirada se ve la maldad. Si el número 2 de Vanguard está haciendo trampa, ¿qué te dice eso sobre el número 1? ¡Oh, Dios! Mr. Pixel. Lo único más satisfactorio que un tramposo expuesto es que un tramposo se exponga a sí mismo accidentalmente. Por ejemplo, echemos un vistazo al streamer francés Mr. Pixel. ¡Es francés! Siguiendo sus juegos en Twitch y Facebook a más de 12.000 seguidores, fue criticada en 2020 por algunos de sus juegos sospechosos en Call of Duty. La gente encontró varias cuentas suyas, algunas con promedios bajos de muerte a muerte de 2.6, mientras que otras llegaban a 25. La Texo ya terminó. Ya terminó, hicimos dos horas de Noget. ¡Nom, nom, 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 nom! Así es. Entonces, durante una transmisión de 2020, donde mostró a sus espectadores una toma de cámara de toda su configuración, un seguidor le pidió inocentemente que presionara el botón de inserción. Lo hizo y no pasó nada, pero cuando volvió a su vista de transmisión regular, el espectador aclaró que también quería que presionara otro botón. Y fue entonces cuando todo comenzó. Lo vi. Lo vi. Eso fue inteligente. El espectador lo engañó para que presionara un atajo de teclado que abría los programas ocultos que estaba usando. Y allí mismo, por una fracción de segundo, nuestro viejo amigo Engine Owning apareció en su pantalla. Engine Owning es un servicio de suscripción de trucos que ofrece múltiples pequeños trucos perezosos como wallhacks y aimbots, el último de los cuales Mr. Pixel tenía como era de esperarse y estaba configurado en ese sentido. De repente, esa proporción de 25 muertes por muerte tiene mucho más sentido. Hizo todo lo posible para seguir jugando y explicar que era solo un problema técnico, a pesar de ser la peor excusa desde Clara. Ahora se llaman problemas técnicos. Mr. Pixel todavía transmite en Twitch hasta el día de hoy bajo un nuevo alias de TomTomPixel. No importa cuántas veces cambies tu nombre, amigo, no cambiará el hecho de que te atraparon. Así es. Oye, ¿sabes que es lo único mejor que ver a un aspirante streamer de grandes ligas exponiendo sus propios trucos en vivo? Un semiprofesional haciendo exactamente lo mismo. No puede ser. En marzo de 2022, Kenji, un jugador competitivo de Call of Duty Vanguard, fue acusado de usar trampas en una partida 2 vs 2. Parecía estar usando wowhacks para localizar a sus oponentes, dándole una ventaja enormemente injusta. Kenji no perdió el tiempo tratando de limpiar su nombre de las acusaciones, por lo que instaló una cámara de monitoreo para demostrarle al mundo que sus habilidades de localización divinas eran totalmente naturales. Pero durante la competencia Checkmate Gaming en 2022, esto no funcionó a su favor. ¡Ay, Dios! ¿Ves esos cuadros amarillos en su pantalla resaltando todas las ubicaciones de sus oponentes? ¡No! Sí, ese es un evidente wowhack. ¡No! Quiero decir, el idiota se transmitió a sí mismo usando hacks mientras intentaba demostrar que no estaba usando hacks. XD 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 No hago trampa, procede procede a mostrar todo. ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡What the fuck! X, era de chill, bro. Era de chill, era de chillin. Era de chillin. Wow, la pura falta de células cerebrales involucradas en esto es simplemente espectacular. Kenji claramente olvidó que el mundo podía verlo y volvió a caer en sus viejos hábitos de usar wowhacks para fingir que era bueno. Inmediatamente fue expulsado de Xenic Gaming y rápidamente eliminó sus cuentas de transmisión. Sí, mejor. Con todas sus redes sociales. Al menos recordó cómo hacer eso. Afortunadamente no necesitas ningún wowhack para ver los botones de me gusta y suscribirse. Presídalo si quieres ver aún más de esta serie. Era de chill. Genial. Usa hacks de chill, banda, era de chill. ¿Qué tenemos ahora? Dabscar. En julio de 2021 Twitch Rivals comenzó enfrentando a los streamers europeos entre sí en los lobbies de Call of Duty Warzone para tener una oportunidad de ganar un premio de $75,000. Pero una vez que comenzaron los juegos los espectadores notaron algo inusual en el juego de un socio checo llamado Dabscar. A ver si me doy cuenta. No lo veo. ¿Qué es lo raro? Es que el hecho de poder ver a través de las paredes o sea que lo prediga tan rápido. ¿Notaste como Dabscar aquí mantiene un bloqueo perfecto en la cabeza de cada enemigo? Incluso cuando su punto de mira pasa a través de objetos sólidos. Ay, es cierto. Eso no está bien. Es cierto. Dicen aimbot, aimbot. Esa forma de disparar. Sí, era muy rara pero yo creí que era más como que sabía predecirlo pero claro, tiene sentido. Para eliminar a todo un equipo. En un intento por probar su inocencia Dabscar giró su cámara hacia su escritorio para mostrar sus manos y su pantalla. Parece que aprovechó esta oportunidad para desactivar cualquier truco que tuviera. Lo que quedó muy claro muy rápidamente. De repente incapaz de apuntar a través de las paredes fue eliminado casi de inmediato. Qué embarazoso. Pero la comunidad no había terminado allí. Fueron a investigar y descubrieron que Dabscar tenía varias cuentas y la que estaba usando para competir en el torneo tenía una tasa completamente irracional de disparos a la cabeza del 66%. Ay, la mierda. Por el contrario los jugadores mejor clasificados en todo Warzone se ubican alrededor del 20%. Si antes no estaba claro que estaba usando un aimbot definitivamente ahora lo estaba. Es que quedó re payaso amigo re clavón o sea yo no sé qué piensa esta gente de verdad me estresa no voy a mentirles es que ¿qué dirán? Nadie me descubrirá no sé sobre todo vencer a la experiencia no es que tú no puedes engañar a la experiencia más habla el diablo por viejo que por diablo el diablo es puerco Betty perdón hoy día estaba viendo a Betty la fea mientras almorzaba con mis padres el diablo es puerco chat el diablo es puerco ya le saben el diablo es puerco ay gracias por los bienvenidos a todos los nuevos bienvenidas 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 mucho gusto al diablo es puerco Betty ya le saben no pero es que tú no puedes vencer haciendo trampa tú no puedes vencer a la voz de la experiencia o sea no 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 después de que los moderadores revisaron las imágenes es como cuando estás triste e intentas engañar a tu mamá de que no estás triste es muy difícil tu madre incluso aunque finjas estar feliz seas el mejor actor o actriz se va a dar cuenta no puedes engañar a la experiencia no puedes a mí que yo no juego mucho esto me pueden engañar yo digo que pruebo pero yo sé que un jugador experimentado no pueden pero solo por una semana todavía está transmitiendo hoy pero ha cambiado su mirada a otros juegos además de Call of Duty supongo que realmente solo tenía su puntería fijada en ese premio de 75 mil dólares es Timmy se llama Timmy ¿alguna vez has oído hablar de Smurf? es cuando los jugadores de mayor rango crean cuentas nuevas para jugar en lobbies de batalla de algún modo competitivo esto ayuda a un Smurf a dominar las partidas clasificatorias para que se vea bien en la transmisión lo que aumenta su frágil ego y arruina la experiencia de otros jugadores lamentablemente Smurfear es un gran problema en la mayoría de los juegos en línea y los jugadores profesionales como Timmy no están ayudando este prominente streamer es un jugador muy conocido y altamente calificado en múltiples juegos de disparos en primera persona pero llevó sus habilidades de as un poco demasiado lejos cuando intentó completar una secuencia de maratón de una cuenta Smurf en Valorant donde intentó abrirse camino desde el rango más bajo al más alto en el menor tiempo posible pero en noviembre de 2021 Valorant comenzó a tomarse en serio el problema de los Smurf algo que Timmy descubrió a mitad del camino no no pobre a ver no ha hecho trampa técnicamente solo quería hacer un reto supongo pero que la bandera me parece que lo estaba acusando de hacks saben y claro imagínense el pánico o sea miren pónganse en su lugar eres un jugador profesional estás jugando de chillin vale y te banean y tú no sabes por qué así dices pero y la gente de ah usas hacks y tú no güey no no qué horrible debe ser eso qué vergonzoso pero lo hizo como reto así que no sé qué tan trampas un reto lo banearon por profesional literal nunca mejor dicho de hecho se puede hacer pero no lo hizo de la forma correcta ¿cómo se hace de la forma correcta alguien? cuéntanos alguien mi moderador sabe sabe cosas ok lo vendieron por jugar demasiado bien por lo lo vendieron por tryhard tienes que avisar o algo así que vas a hacer eso o algo así van por pro lo nerfearon por el bien del juego lo nerfearon por el bien de la trama le tienen que pedir permiso a riot para hacerlo ah me lo imaginaba va 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 tienen que pedir permiso ah pobre el pánico que le había haber dado en plan de es que imagínense habrá gente que habrá pensado que está usando hacks y ala qué vergüenza no pobrecito ¿aló? y re asustado el pobre ¿de qué qué? continuó explicando que se había comunicado con los desarrolladores de riot games después del posicionamiento dice según tengo lo entendido no hay problema siempre y cuando inicias desde el rango gracias ya por tus invitazos ah gracias por tus primeros invitazos te quiero mucho quédate estamos viendo videitos te quiero mucho gracias bonita noche igualmente gracias dice supongo que él pidió a alguien una cuenta desde hierro ah comprendo ya complicado es como tú los programas de citas oye que no debería estar prohibido hasta después de que se haga la carrera porque hacer un maratón como este era un área gris en el libro de reglas una hora más tarde su cuenta estaba respaldada y comenzó la rutina nuevamente entonces déjame aclarar esto riot dice que no está bien smurfear a menos que seas un gran streamer que atrae grandes números en cuyo caso puedes hacer lo que quieras yo no soy fanático de esa lógica ni un poco claro es que no si tiene sentido la lógica porque si eres streamer y quieres crear contenido y hacer retos en los juegos pues técnicamente estás mostrando de que eres smurf y pues ajá entonces es como más transparente por así decirlo tiene un poco de sentido ¿saben? porque si no no podrías crear contenido ni hacer retos ni nada ¿sabes? o sea sería muy como limitante el juego y no podrías pues disfrutarlo si ya eres pro pues ya la gente sabe que lo eres pero te piden retos ¿no? es como si en minecraft te dijeran no sé no puedes hacerte speedruns no sé qué sé yo ¿saben? siempre estarías en el top también Riot is Riot sí ¿y tú qué piensas al respecto? smurfea con permiso déjame saberlo abajo en los comentarios hola Joy ¿cómo estás? mira estoy con la gran ahorita inflamada ¿vale? pero no y tengo un poquito de dolor pero pues es algo de todos los días y estoy pero tengo que mantenerme como positiva optimista y ni enojarme ya porque me hace mal me pone peor así que mejor sigo siendo directo de chill y hablo hasta donde pueda y ya digo chicos acá me voy a mimircionar así que nada igual no hay directo el lunes y posiblemente no hay directo el martes porque voy a descansar así que eso porque esta semana sí me la he traigardeado mucho así que eso ¿qué es lo que te prohibieron? ah comidas varias comidas no puedo comer grasas y muchas cosas así ¿cómo se llama? me han dicho de que no fuerce mucho la voz de hecho hoy día estuve todo el día sin grabar bueno he dormido más que hablar otra cosa ¿no? ah y nada descansar y pero bla pero no puedo pues tampoco quedarme 27 horas descansando amigo o sea estoy ahí en modo momia o sea modo tipo usar y todo el día en la cama y de bueno no hago nada es como si te van a ir a por rolear bien si algo así o sea emocionalmente estoy mejor estoy más tranquila ya lo he hablado en varios directos y de salud pues estoy como siempre no veo ninguna gran mejora fallito muchas gracias por esa raid hermoso gracias buen rol el de hoy bienvenidos bienvenidos a todos los que vienen por fallo bienvenidos preciosuras ¿qué tal? ¿cómo está? hello hello welcome to the stream ¿qué como de qué? otsukara sema desita significa como gran trabajo el día de hoy en japonés ¿sabes? otsukara sema ¿sabes? como de qué sí 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 ahora las de fallo ¿cómo estás en nivel de estrés? estrés más tranquila porque he estado saliendo más a la calle y ayer me sirvió mucho aunque tuve un día muy muy xd me sirvió mucho el paseo la verdad estuve en el centro comercial con mi padre y me calma mucho la verdad tiempo que creo que a veces uno necesita un poco de respiro ¿no? un poco de salir de la cueva eñe, eñe ¿cómo que eñe? el buen admin contraataca a ver ahora la mitad de venir directa creo que la mayoría de ustedes ya sabe a quién me refiero ay chicos les gustó a los que acaban de llegar les gustó el nugget ¿qué tal? ¿se han divertido? se vienen cositas ¿eh? se vienen cositas así que no se lo pierdan acá nos estamos trayardeando mucho el nugget nos estamos esforzando un mogollón la verdad en dar nuestras mejores actuaciones darles el mejor contenido posible así que God ay que lindos me alegro que les guste nos vamos a esforzar a que sí fallo si estás por aquí todavía a que sí a que sí si bien la carma la traer la atención en Camomo el administrador de Rust que sabe cómo lidiar de manera divertida con los tramposos que causan estragos en sus servidores a fines de 2021 Camomo atrapó un tramposo que parecía estar usando todos sus trucos del libro incluso un truco ESP en espacios cerrados giraba sin sentido tratando claramente de localizar a otros jugadores a través de las paredes de su base afortunadamente Camomo tenía justo lo que necesitaba para ayudar a darle a este tipo una lección valiosa una mina terrestre no lo deja existir no lo deja existir y no una sino dos pero a veces ni siquiera dos minas terrestres son suficientes para enseñarles una lección a esto sí tú dices mira lo hemos dicho al mismo tiempo Jorge admin god sí 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 el poder del admin literal la ironía literal buenísimo qué god qué god es mejor que un baneo eh entonces Camomo tuvo que desplegar el tapete de bienvenida fuera de la base hecha ilegalmente por este tipo que estaba hecho completamente de minas terrestres honestamente podría ver a Camomo lidiar con estos idiotas que hermoso no los dejan existir si aún no estás suscrito a él asegúrate de verlo en youtube y twitch y ni siquiera intentas hacer trampa en rust obviamente en rust se hace trampa what pero si rust es un juego de chill creo o sea tipo a ver tienes que sobrevivir pero a ver es como no sé por qué harías trampa en rust I don't know a ver no digo de chill entre muchas comillas no pero a ver es como no sé hay muchas maneras sutiles entre los jugadores pueden hacer trampa en los juegos masivos multijugadores que no involucran directamente el hackeo pero de todos modos se consideran trampas y la jugadora profesional de Valorant Sofía Slays Ramirez descubrió esto en septiembre de 2020 jugando para el equipo profesional Polaris la cuenta de Slays se suspendió repentinamente durante el evento Valorant Champions Tour Game Changers North America Series Free ah por cierto seguramente pronto empiece a jugar Valorant gente de chill así que se vienen mis manquiadas ah supportenme pero pero me ojo dicen así opa y estaba comiendo un sándwich pues te perdiste en la que te perdiste que estamos viendo videos la carriamos pero oh si carriénme papis carriénme la acusó de potenciar también conocido como Busing o cuando a sabiendas había jugado junto a los tramposos en el juego para aprovechar sus ventajas y aumentar sus propios puntajes pero Slayce no no apareció estas acusaciones y comenzó una diatriba en las redes wow wow retrocedamos más lento velocista de 2021 jugando para el equipo profesional Polaris la cuenta de Slayce se suspendió repentinamente durante el evento Valorant Champions Tour Game Changers que vergüenza y se le prohibió participar en todos los eventos afiliados durante tres meses la desarrolladora de Valorant Riot Games la acusó de potenciar también conocido como Busing o cuando a sabiendas había jugado junto a los tramposos en el juego para aprovechar sus ventajas y aumentar sus propios puntajes aaaaaa técnicamente haces trampa claro porque aaaaaa no lo jodone pero pero como pero eso no da un poco de miedo pero como sabían que ella era consciente de que estaba jugando con tramposos porque uno puede entrar a jugar de chilín y hay tramposos y no te das cuenta bueno es una profesional debería darse cuenta pero que pasa con la gente que no o sea eso es lo que me pregunta o sea dice jugar al lado de un hacker que bajo si este ahora lo explica ah vale 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 pero Slayce no apareció a estas acusaciones y comenzó a la tribu en las redes sociales ella insistió en que nunca había jugado a sabiendas con un tramposo ándale mira eso eso es lo que estaba preguntándome si tú no sabes que haces debía estar atacándole injustamente en respuesta a esto Riot Games sacó las armas pesadas y proporcionó una declaración que diseccionó su cuenta sin piedad ahora en Valorant si se detecta alguien usando trampas la partida finaliza automáticamente y una gran pantalla roja finaliza el juego informando a los jugadores que se ha detectado una trampa es bastante difícil pasar por alto en su declaración Riot reveló que el 20 de septiembre de 2021 Slayce hizo cola con un tramposo activo durante 10 juegos y ganó 8 de ellos el tramposo fue baneado por hacer trampa durante el segundo juego enviando a todos sus jugadores incluyendo a Slayce la notificación de pantalla roja Slayce y el tramposo luego iniciaron sesión en diferentes cuentas y jugaron 8 partidas más además ya eso no lo sabía no sabía que la pantalla roja le salía a todo el mundo pensaba que solo al tramposo y a tomar por culo ¿saben? oh ah bueno eso cambia las cosas ya pues nada eso lo cambia todo no entendí a ver es como por ejemplo estás jugando pues Valorant ¿no? y te sale la pantalla roja ¿no? de pues hay alguien hay alguien que es pues como pues tramposo dicen acá hay un tramposo ¿no? y tú te creas de plan de ah ¿no? y es como que te contactas con el güey y le dices hey si vamos jugando ¿no? entonces juegas con ese para aumentar tu puntuación porque si ganas los partidos ¿no? en grupo creo te dan más puntaje a ti ¿no? no sé pónganse Apex no ganas puntuación por tu equipo en sí también ¿no? entonces juegas como con un tramposo y ganas y sigues queriendo jugar con él todo el rato o sea quedó re payasa la morra de ay ¿cómo yo iba a saber? si jugaste 8 10 veces con la misma persona amiga obviamente lo sabías o sea what the fuck además en los 28 días anteriores notaron que Slice había hecho cola y vuelto a hacer cola constantemente con el mismo tramposo que tonta y todavía no claro porque yo entendería de que si fue una vez y pues le dicen a ver ella no sabía pero esto ya es como no mames amiga y luego para clavar los clavos al final del ataúd revelaron que el 77% de su ranking competitivo de emparejamiento provino de juegos jugados en dúo con un tramposo activo y el 60% de sus partidas competitivas se jugaron mientras el dúo hacía cola con un tramposo activo después de una evidencia tan completa Polaris la ha hecho del equipo eliminó todos sus canales de redes sociales y de televisión y se quedó en silencio se hubiera quedado callada en twitter no hubiera reclamado si ya la cagaste quédate y ya está esto ni se habían dado cuenta ni te habían investigado bien amiga ni la habían investigado bien cállate el hocico pues GG totalmente ay feliz cumpleaños un poquito de ceñita así un poquito de tuto pero está bien o sea todo por claro no la habían ni investigado no la habían ni investigado la monga se 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 espunó sola acabó su tumba sola o sea es como cuando pides revisión de examen y te bajan puntos literal Whistler es cuando dicen profe me puso me puso 14 el profe lo reviso otra vez ah si tienes razón pero ese es un 10 y tú de ah totalmente totalmente luego tres meses después volvió a aparecer en Twitch y en Twitter disculpándose por su comportamiento tóxico y prometiendo hacerlo mejor pues ¿qué piensas? ¿se merece una segunda oportunidad? déjame a ver las acciones hablan yo pienso de que tú puedes dar una segunda oportunidad pero las acciones hablan por ti o sea si ella pues ya ha seguido años jugando ya bien como persona de bien yo creo que ya no hay que martirizarle ya está vas a ver abajo en los comentarios Cody Miller Cody Miller a ver para este tramposo tenemos que sacar los libros de historia y retroceder a ver ella no ella no hizo la trampa en sí o sea en plan me refiero ella no uso hacks o sea ella sí juega bien supongo pero este porque es profesional ¿no? se supone que juega bien entonces este si ya va años o sea no era solo de pues dos meses sino años años o sea dos, tres, cinco años jugando de manera legal yo creo que ya no hay que dejarle hay que dejarle hueviarla y ya está ah el tramposo que lo funden y le cierran en todas las cuentas ok ya sí una tercera no tercera no ya no si se vuelve a equivocar es que ya está pendeja es que no el rayo no cae dos veces en el mismo sitio o sea no mamen cinco y si perinfluen esos números jugando con un hacker eso es bajo es bajo pero si ya va por el camino del bien ¿por qué martirizarla? o sea es como no sé se me hace ya como feo no sé ya la vuelve a hacer una segunda tercera vez si es como ya vete a la verga amigas ya olvídate ahí estaba surgiendo el speed running el deporte de completar un juego sí sí yo sé que hacer trampa aprovecha es como aprovecha de alguien que hace trampa para hacer algo está mal pero me refiero a de que si ya la castigaron ya se fue ya reflexionó y pasaron años y sigue jugando en el camino del bien por el lado del bien yo creo que está bien porque pues se ha encontrado el camino del bien en cambio no sé no creen que sería peor que siga en el camino del mal ¿saben? no sé yo creo que si ya está en el bien y está haciendo las cosas como se debe como una profesional pues quedará esa mancha en su historial lamentablemente quedará pero yo creo que ya sería como un poco pesado estar hueviéndola todo el rato ¿saben? nada más sí no sé no hay que perdonarla ni olvidar pero tampoco hay que tampoco ser muy como torturadores de alguien a nadie le gustaría cometer un error un error incluso con ciencia de pero a veces no sé el ser humano es tan raro que se te cruzan los cables y pues haces tonterías si no, no existiría la infidelidad amigos ¿saben? que haces tonterías ¿no? pero si luego ya reflexionas vas al psicólogo reflexionas ¿no? ves que te has hecho mal y luego te vuelves una persona de bien yo creo que ya está con eso creo que la sociedad va a estar contenta en plan de ok, ya no nos va a molestar ¿no? y así sí, es como hostigar acosar ya a alguien que ya está arrepentido así es ¿viste que regresa Fiona FHS y dice ups, sí, he estado checando está interesante el tema ¿eh? dice acá con mejor tracking ok, ya nivel en el menor tiempo posible oh, speedrunner a ver es cuando un speedrunner conocido como Cody Miller afirmó haber completado el juego Halo 2 en el nivel de dificultad más alto posible legendario en solo 3 horas y 17 minutos sin morir teniendo en cuenta lo temprano que fue esto en la historia de speedrunning una seña enormemente impresionante que le aseguró un lugar en el libro Guinness de récords mundiales en 2007 ¿qué dices? le dio fama a la comunidad de speedrunning tanto es así que en 2011 fue invitado a un evento gracias RamiTuber por suscribirte por esos invitazos lo estaremos anunciando lo estaremos anunciando no se preocupen quick para mostrar su increíble habilidad de speedrunning en vivo que es donde su artimaña se vino abajo a pesar de supuestamente establecer el récord Cody se perdía repetidamente no usaba tácticas claves y terminó teniendo que reducir la dificultad al final tardó 4 horas en completar el juego en dificultad normal más del doble del tiempo esperado fue francamente vergonzoso que buen speedrun que buen speedrun xd si los amo Artur momento xd increíble speedrun speedrun de los god dice así totalmente alguien detenga el velocito muy rápido muy rápido amigo eso si es un speedrun además en vivo que vergüenza alto speedrun el papá speedrun el acceso se cayeron tus galletitas ay pobrecito pink habla Fabrizia bienvenida directa Cody fue acusado universalmente de fingir su carrera original de 3 horas y 17 minutos uniendo partes de múltiples carreras para que pareciera mucho mejor en el juego de lo que realmente y salió y salió en un libro goodness no que vergüenza que vergüenza si bien nunca refutó las acusaciones en su contra su tiempo fue borrado sin ceremonias de las tablas de clasificación oficiales de carreras de velocidad bueno si la empalmó eso lo convertiría menos en un master o sea esa frase muchas veces dicen esa frase es una pendejada pero aplican estas situaciones o sea si ya el bato ni se defendió es como ok ok la recagaste amigo Connor Ace entonces hemos establecido que realizar carreras de velocidad en vivo en un evento de Games Done Quick es un gran problema en la comunidad speedrunning pero Cody no es el único que se cree que lo fingió hasta llegar a la cima en 2019 Connor Ace presentó un récord mundial del juego Cluster Truck para participar en el evento Summer Games Done Quick 2019 esto hizo que otro corredor de velocidad Cluster Truck Running Pong dejara de asistir sin embargo en el evento la ejecución en vivo de Connor fue aproximadamente un minuto más del tiempo estimado eso no parece mucho pero en el mundo del speedrunning es un abismo ¿en serio? además de eso Running Pong notó que a pesar de afirmar tener un récord mundial Connor no lo había enviado a las tablas de clasificación oficiales de speedrun lo que había hecho con todos sus récords mundiales anteriores no sabía que un minuto era tan importante en el mundo del speedrun no sé a la verga es mucho dicen así si hasta 30 segundos es mucho ¿qué dicen? no sabía eso si es mucha diferencia en esto si vaya qué intensos son los speedrunners los admiro mucho de verdad les gusta mucho un juego como para saber todo literalmente pasárselo en tiempo récord yo me vi un speedrun de resident evil 2 y me quedé pendeja como se lo pasaba me sentí estúpida jugando como 8 horas o más el puto resident evil o más creo yo soy slowrunista amigos a huevo soy slowrunista estreo una serie analizada de conor que coincidía con el récord mundial de tiempo de presentación juego dura 8 horas jugales racoon que me haga 12 dice que me haga 12 que se cargó durante el periodo de presentación de una semana para el evento en cluster truck hay una pequeña falla en el gancho de agarre donde se muestra un pequeño icono en el medio de la pantalla gira a una velocidad constante en todo momento y el retraso no hace una diferencia por lo que gira de manera constante durante una carrera completa sin embargo lo que running paw encontró cuando analizó el juego de conor fue que la rotación de este icono no estaba sincronizada en varios puntos y no había una explicación lógica para ello para él era obvio que conor había empalmado varias partes de diferentes carreras y running paw afirmó que esa carrera falsa era lo que había enviado al evento conor respondió públicamente a estas acusaciones y admitió que sí la ejecución se empalmó pero nunca la envió a ese gdq sin embargo en conversaciones filtradas con otros miembros de la comunidad confirmó que éste era de hecho la ejecución que había enviado siendo ese el caso la comunidad de speedrunning le pidió que enumerara públicamente la carrera que envió al evento lo cual nunca hizo a medida que aumentaba la controversia todas las carreras y récords anteriores de conor fueron rechazados de las tablas de clasificación oficiales de speedrun de cluster track bye bye f américa bienvenida valeria bienvenida hermosa no hay duda al respecto call of duty tiene un grave problema con los tramposos y en agosto de 2021 activision inició una ola de prohibiciones expulsando a medio millón de tramposos de sus servidores si hubieran sido más rápidos al respecto podrían haber atrapado al streamer a américa en su mira bien en enero del mismo año este jugador participó en un torneo oficial de twitch rivals ah hizo trampo en twitch rivals después de quedar en segundo lugar y ganar el título de mvp pero este éxito no duró mucho ya que unos meses después en mayo un hilo de tweet del dueño del récord mundial de warzone cmc señaló varios clips de américa actuando sospechosamente a ver como sabía predisparar y prepararse para las personas que claramente sabe que vendrán parece que américa tenía algunos wallhacks y apuntaba a los enemigos a través de objetos sólidos como lo supo supongo que no se escucha desde ahí o sea eso fue suerte o es eso rastreo para encontrar un tipo que solo podría haber sabido que vendría usando wallhacks para espiar su ubicación es evidente rango que usan equipos de audio de primer nivel a veces pueden usar el débil sonido de los pasos para anticipar la ubicación de sus oponentes pero américa no estaba ni cerca de este nivel eso eso ven lo que les acabo de decir es que eso eso por ejemplo yo cuando estoy jugando overwatch pues si están muy cerca escucho y ya más o menos predigo donde está saben o sea y eso que me cuesta un montón es muy difícil es como te la juegas de hecho justo estaba viendo una partida profesional de overwatch creo que era profesional si no era de un tryhard no sé vale no me acuerdo como se llama que en un momento esa güey estaba jugando con sigma y escucha el como se llama la ulti de la era con sigma con que personaje era no me acuerdo hola Justin venida al directo hermoso gracias por los invitazos y escucha la ulti de la de la Saria y voltea y le hace un counter a la ulti pero la ulti venía por la ventana por arriba entonces lo escuchó saben y es una predica espectacular saben espectacular vale no me acuerdo si era no sé con qué personaje no sé con qué personaje puedes hacer counter a la a la ulti de de Saria no sé con qué personaje es vale claro entonces lo escuchó le hizo el counter les absorbió la ulti y siguió jugando y fue go a la verga que god vale pero god totalmente y yo la escuché clarita la Saria estaba ahí saben se escuchó clarísimo vale hice una predica y ya está pero es que no siempre la hace ah con diva gracias ray gracias diva era con diva siempre estoy pensando en sigma era con diva ándale con diva con diva escucha la ulti voltea hace escudo llega el coso o sea fue como instantáneo y siguió jugando y fue que god fue muy god saben ah con sigma también se puede sola god totalmente god fue épico fue épico luego le que me lo pasó fue Shadon luego le digo que me lo pasó otra vez y les muestro fue muy genial pero estaba cerca estaba cerca es que acá miren está como a no sé cuántos kilómetros amigo eso no se escucha vamos nadie lo escucha o sea imposible que pudiera hacer una predica o sea es como no sé es muy raro el movimiento es muy raro porque de repente se detiene y voltea y es como what the fuck o sea si fuera como de repente estás hablando de ah sí sí y volteas regresas y aparecen justo ahí es como bueno suerte ¿no? pero si de repente estás como bla 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 te detienes retrocedes y te quedas esperando eso es lo raro o sea what the fuck se diera de forma remota a su PC a través de team viewer tratando de demostrar que no tenía nada que ocultar como estás a punto de ver este fue el movimiento más tonto que pudo haber hecho porque este investigador revisó sus correos electrónicos si esos son correos electrónicos de América una compañía llamada Gator Hacks que busca activamente comprar trucos de Call of Duty no mames no se ve nada nada bien inicialmente afirmó que solo estaba preguntando para comprar y en realidad no compró nada ya estabas de chill preguntando te doy curiosidad estaba grabando contenido más te creían si dijeras que estaba grabando contenido amigo para mi canal ay no sin embargo si nos detenemos aquí aquí puedes ver eso sí your rival cheese second has been created no que bien preguntabas que hasta te crearon una cuenta que buen servicio crónico que dice se ha creado su cuenta de rival cheats y rival cheats definitivamente vende trampas de Call of Duty valió madre sigue haciéndose más profundo sin embargo en última instancia nunca sufrió ninguna consecuencia real puede caer más bajo su transmisión de twitch se eliminó brevemente aunque america afirmó que esto fue por contenido odioso no moderado no por trampa entonces todavía está corriendo los servidores de Call of Duty y adivina y adivina qué ahora es un jugador profesional del clan Atlanta ¿qué? por supuesto que es el clan face ¿por qué no me sorprende? no estoy seguro de por qué no entiendo ¿cómo que no le sorprende? ¿por qué? ¿por qué no soy un gran fanático de face? hola Nishimiya pero echa un vistazo a esta primera parte de esta serie o a mi video de influencers atrapados estafando a personas y verás por qué ¿qué? no entiendo ¿qué es ese equipo? ¿por qué no le sorprende? mucho hacker en ese clan es conocido por eso ok ok lol por tener chest ah por tener cheats perdón de Fabio y Hacker en ese clan ay saben mucho chat son bien pinches gamers los amo ok saben demasiado yo siento que vivo en un hueco amigos me siento que vivo no sé en la prehistoria no es que yo vengo de otro mundo gente disculpen vengo de otro mundo disculpen es que en Raccoon City no hay estas cosas disculpen pues estamos dice que somos chismos ah les gusta la chisma entiendo les gusta la chisma ok dice que ¿puedo enseñar a hacer manualidades para decorar tu cuarto de manera gamer ojo ojito en Raccoon City así no es Raccoon City es Raccoon City de mapache a ver espero estar diciendo eso bien estaba transmitiendo en noviembre de 2021 notó a un jugador cuyo juego no tenía mucho sentido a ver si las balas no funcionan así en Call of Duty a menos que tengas un cierto truco que te permita golpear a los enemigos sin apuntarles Pony Sian denunció al jugador llamado The Real Geo y comenzó a observar sus transmisiones para confirmar sus sospechas ese es un objetivo de fuego rápido antinaturalmente bueno allí pero ella no fue la única que lo llamó tramposo alguien más en su chat lo acusó específicamente de usar el truco Magnetic Bullets que es una opción que se ah balas que te persiguen creo que te equivocaste de juego amigo puede encontrar en engine only ah si el viejo confiable si él quería jugar eso hay varios juegos que tienen esas balas que te siguen no sé como en Cuphead algo así no sé no sé bro Cuphead creo que tenía como balas rastreadoras creo en Cuphead bueno hay juegos que he jugado y que tienen como balitas que rastrean y te siguen y te siguen ¿saben? y así usa balas autodirigidas algo así sí 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 balas inteligentes ándale ándale hay juegos así pues creo que se equivocó de juego y quería modificarlo a su manera o eso le gusta mucho de esos juegos y creo que quería modificarlo a su manera así es se equivocó las de Mario Bros ándale Ramiro ándale creo que quería jugar Mario ok balas Bluetooth pero TheRealGeo afirmó que no tenía idea de que era Engine Oni y reclamó que era esto nadie lo sabe amigo no me lo puedo creer qué tonto es qué tontísimo es amigo no sale está en morado literal el pendejo el pendejo literal ay no el nígueo el morado no me lo puedo creer no puede ser qué se pasó no por modo payaso activado amigos no hagas click tan rápido allí amigo echemos un vistazo a todos esos enlaces de búsqueda en tu navegador que aparecen de color púrpura el zoom forums purge purge es compra es que lo compró no pues si estuviera esto este bueno no lo compró vale pero hasta hecho click aquí amigos no puede ser más especial atención a esa sección púrpura de compra tan importante ándale ándale no estoy seguro de esperar mucho de alguien que literalmente buscó Google en Google supongo que está usando toda su capacidad mental para usar ambas manos ay que tienen cuando hay gente que busca Google en Google a veces pasa que tengo un bug mental pero bueno no se burlen vale no es como si me hubiera pasado hay que comprender a esa gente que le ha pasado vale no a mí no a mí pero pasado en serio una vez me dio el bug mental no sé qué estaba hablando y me dio el bug vale cállense la boca ven si pasa voy a poner una encuesta si pasa no quiero ser la única pelotuda sean honestos las encuestas anónimas sean honestos has puesto has puesto Google en Google si no voy a poner si xd si xd clown vale no no mames no mames no mames ahí está a ver tienen tres minutos para reírse de ustedes ahí está miren a alguien le tiene que haber pasado amigo no me quiero sentir sola no mames vale 14 14 pelotudos 34 pelotudos venga conmigo 35 a huevo bien 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 no me siento sola si hay ven 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 hay varios hay varios es anónimo no tengan vergüenza es anónimo es anónimo no ni siquiera yo puedo ver quienes han votado así que eso solamente puedo ver los números a huevo no estoy tan sola yo voy a votar por si xd pero no me mientan no me mienten no me mienten que ha pasado no estoy sola en esto dice acá podrán tener un hijo igual como que un hijo igual ah pasa amigos que no estás distraído cuando estás apurado o cuando no sé tu cerebro no computa vale o sea no 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 las dos neuronas no conectan vale en ese momento pones google en google y dices hostia estoy en google te pasa vale te pasa estás nervioso algo pues normal vale pero no diría que seas tonto vale es como que estás apurado y ya está como que te da un lag y ya está la pantalla se te pone azul en el cerebro así boom zoom carita triste y ya está sabes o sea no no vale esa referencia a las cins esas dos neuronas no hacen sinapsis vale no hacen sinapsis sinapsis y te quedas en el mundo de google sabes y ya está sabes eso es lo que pasa suena el ruido de fax en tu cabeza sí 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 ándale suena zoom y ya está ven 214 personas hemos sido payasos a mucha honra sin vergüenza alguna así es la vida es complicada vale el cerebro a veces dice wey soy estúpido y ya está comprendan comprendanlo vale así que cállense la boca con esa autopropiedad crónica más tarde admitió por completo que usaba engine owning y rápidamente se eliminó de internet buen trabajo ponición buen trabajo sí mejor que se eliminar de internet la verdad deshonra desgracia google en google mira la votación mira la votación no me juzgues mírala como va vale tampoco hay una diferencia abismal no sé cómo son 10 personas contra 40 mil no ahí puedes ver la votación no estamos solos no estamos solos la vida es triste y jodida así es francisco se llama condón espérense yugio se eliminó de internet buen trabajo francisco que es gogol francisco ah codiani hay condón francisco condón no ya ven ya ven ahí no está haciendo sinapsis las neuronas francisco codiani ahora algo un poco diferente y un poco menos digital yugio el juego de cartas coleccionables oh my god hacer trampa en los torneos de juegos de cartas es casi tan común como en los videojuegos pero uno pensaba carta de juegos no como es juego de cartas para niños en motocicletas la verdad una vez estaba escribiendo tratando de de reflexionar sobre mi vida vale y digo wow de verdad el fútbol es genial y me da risa que los chicos jueguen fútbol con carritos que es pues el rocket league no y estaba que genial dije no que curioso que raro son a veces los hombres estaba pensando así y de repente digo de que me estoy quejando de que estoy pensando si hay una serie literalmente de un juego de cartas para niños sobre motocicletas Yu-Gi-Oh 5D dije que estoy pensando la creatividad no tiene límites señores yo sé juego de cartas en motocicleta car games son motorcycles para niños dicen que siguen muy fútbol moto y ustedes dicen pero es que racón están jugando cartas sobre motocicletas es good ahora falta que saquen un juego de fútbol sobre motocicletas y ya estamos completos la verdad hemos completado todo 5D es bacán ya existe como que ya existe como que ya existe como que ya existe como que ya existe gracias por la idea donde firmo a mente de emprendedora hacer ataque no ay pal goti no a ver su juego se transmite en vivo al mundo cierto ok ah que equivocado estás que en marzo de 2022 la ludus championship series se transmitió en twitch cuando los espectadores notaron que un jugador de la ronda 1 llamado francesco codiani estaba haciendo trampa descaradamente una y otra vez mira esto yo no me di cuenta ¿captaste eso? este es un pequeño truco de mano conocido como el falso shuffle mientras parece barajar cartas en realidad toma una carta que quiere del mazo y la coloca encima mezclando solo las cartas de abajo pero un poco más obvio más adelante en el partido hace este truco observa las cartas en el mazo que tiene y las que están sobre la mesa mientras distraía a su oponente simplemente intercambió dos de ellas de alguna manera se olvidó de que el juego se estaba transmitiendo al resto del mundo y al estilo de Kenji si bien su pobre oponente ¿por qué? ¿por qué hacen estas cosas amigo? al menos ibas a ser un tramposo no sé vuélvete profesional en eso si no avergüences al gremio de los tramposos no sé no sé si era un gremio de tramposos pero bueno a ver no sé no mames el oponente parecía no darse cuenta alguien finalmente alertó a los jueces quienes expulsaron a Kodian y lo prohibieron de todos sus eventos futuros sí por favor a su favor en el Yu-Gi-Oh! anime los malos sin talento usan trucos todo el tiempo entonces supongo que canónicamente esto convierte a Kodian en un villano es un villano de Yu-Gi-Oh! es un villano de Yu-Gi-Oh! es cierto hola Rakul bienvenido al directo Yoshida es por el dinero el sucio dinero ah comprendo Yoshida modo bluetooth activo qué decepción lo sabía lo quería enviar al reino de las sombras señores digo reino de las sombras porque en realidad lo quería matar me autocensuro por youtube certificado de segunda es que saben de que se ha censurado Yu-Gi-Oh! ¿verdad? de que en realidad en Yu-Gi-Oh! la gente sí hace las se va al reino de las sombras para siempre se supone ¿saben? se supone vale o sea el reino de las sombras es una excusa para disimular que la gente ajá saben aquí se ve así si mueren no cáñate que me censuran en youtube qué got el video me gustó el video está muy got y me hace gracia la verdad como la gente intenta esconder sus cocinadas